Hola mis amigos, como lo prometimos semana pasada, vamos a hablar un poquito de un personaje, de los muchos con que por gloria contó nuestro país, la República Argentina y Brasil. Del comandante Ambrosio Sández, sanducero, militar de la organización de ambas repúblicas platenses. Y digamos que una clase muy especial de una estirpe de valientes que el tiempo y la historia se encargaron de hacer desaparecer una estirpe de valientes que ofrendaron todo, toda su vida, toda su acción en darles su partido que fue para Sández el partido colorado. Este es el sable que ustedes después lo van a ver en la biografía presentada por un historiador que perteneció a Sández, Ambrosio Sández. Es un sable muy lindo, modelo imperio. Es el... este mismo sable lo vemos aparecer nosotros durante el periodo de Pedro II, emperador de Brasil, sin el brazón. Posteriormente, este mismo modelo de hoja, este mismo modelo de sable, vino con el brazón de Pedro II, emperador de Brasil. Y con un modelo muy similar, muy similar, fue con que varios de los cruzados de un 19 de abril de 1825 desembarcaron en La Graciada. Si ustedes recuerdan o presten atención, o pueden ver un cuadro de los 33 orientales, van a ver que uno de los soldados, uno de los juramentados que está agachado de rodilla, posee el mismo modelo de sable. Y este que está acá es el facón, más que el facón, es una daga que la pudimos recuperar en un remate que hubo en Montevideo en el año 98, en diciembre 98, donde por suerte poca gente conocía el nombre de Ambrosio Sández. Ahí compramos una cantidad de documentos sobre el Paisandú, compramos la guía, la única guía manuscrita que existe sobre el Paisandú, compramos el álbum del general Leandro Gómez, compramos el álbum de Paisandú Social en 1860 y un sinfín de otras cosas del departamento y también la daga de Ambrosio Sández. El primer biógrafo de Ambrosio Sández fue su escribiente. Su escribiente fue ni nada más ni nada menos que el futuro presidente del Uruguay, Juan Lindolfo Cuesta, Sánducero. Nació, y para los sánduceros que nos están escuchando, nació en la actual calle Independencia y 18 de Julio, donde durante muchísimo tiempo, y no sé si existe ahora, existió la tienda La Montevideana. Ahí nació Juan Lindolfo Cuesta, que por haber nacido un 6 de enero, la madre le agregó de los reyes. Entonces llamó, un nombre que no es muy conocido, Juan Lindolfo de los Reyes Cuesta. Este señor, de una gran capacidad intelectual, un gran administrador, una persona muy inteligente, fue secretario de Ambrosio Sández y fue quien nos relata en su libro hermosísimo, que el museo tiene un ejemplar de los tan solo 150 que salieron, páginas sueltas. Acá, en este libro tan lindo que Mateo después se lo va a mostrar más de cerca, está contada parte de la historia de Ambrosio Sández. Muy verídica, porque lo vuelvo a repetir, Juan Lindolfo de los Reyes Cuesta, el presidente de dos siglos, finalizó el siglo XIX e inició el siglo XX, le entregó el gobierno a don José Valle de Ordoñe, fue escribiente, nada más, nada menos que Ambrosio Sández. Los restos de Ambrosio Sández no se encuentran en el país, se encuentran en Argentina, en Mendoza. Los restos de Ambrosio Sández que están en el Museo de Perpetuidad en Paisandú pertenecen al hijo del comandante Ambrosio Sández que tuvimos la gloria, digámoslo así, de poder conocer su casa original en Paisandú, en la calle Leandro Gómez y Entre Ríos, bien frente a lo que era, y no sé si sigue siendo la churrasquería, el Fogón. Ambrosio Sández murió joven. Tuvo 75 encuentros, a cuchillo, a lanza y a sable. Fue hombre de confianza de un presidente argentino. Nada más ni nada menos que Bartolomé Mitri, personaje que todos los conocemos, de padres uruguayos, y dicen, que dicen, que también él es uruguayo, ¿cómo lo dicen en San Martín? Pero Mitri asistió a la Escuela Militar de Uruguay. Mitri es conocido por muchos motivos, fundamentalmente porque fue presidente que quiso instalar en la Argentina la constitución unitaria de Rivadavia, y como se le levantaron todas las provincias para intentar, intentar no, para establecer una constitución federal, se miró a la de Artigas, Mitri le dice a Rivadavia, andate para Uruguay que ya te van a aceptar. Y se aceptó gran parte de la constitución de 1830, la constitución de 1830 es altamente unitaria, pero eso es otro tema que vamos a tratar después. Mitri fue, tenemos que reconocer lo que fue el verdadero organizador de la República Argentina, unitario al 100%, vio en Ambrosio Sández uno de sus militares más aguerrido, más valiente, más disciplinado, pero fundamentalmente gran amigo y hombre de congreso. Cuando Oribe invadió Uruguay, cuando las fuerzas orivistas invadió Uruguay, Sández disparó, como muchos compañeros de la época, para los montes, no quería ser incorporado ni a las fuerzas blancas, ni a las fuerzas coloradas. Vivió vida de matrero durante muchísimo tiempo, hasta que su padre, hombre de un reconocido respeto, lo convenció de presentarse al legendario comandante coronel, que nosotros tenemos justamente el álbum familiar de él y de la hija de él. Hombre terrible por las crueldades que cometía, crueldades que formaban parte del día a día en ese entonces. Y lo llevaron en la sección a compañía de un tal Capitán Espíndola. El Capitán Espíndola fue el que realmente formó militarmente a Ambrosio Sández, un gran payador, o al menos él se consideró un gran payador, y no permitía que nadie dijese en presencia de él que habría un payador mejor que él. Pero también un hombre aguerrido y valiente, fue el que recomendó a Sández con 23 años para que se le entregasen las jinetas de sargento. y a su vez se le entregaron 14 hombres para que hiciese el recorrido de toda la costa del Quehuay buscando desertores, asesinos y malhechores. Entre esas órdenes que se le entregó a Sández era la de tratar de capturar nada más y nada menos que al matrero el Paraguay que asolaba la costa del Quehuay y que era protegido por el estanciero porque en ese entonces la policía no tenía acceso a esos lugares y más bien o más mal los estancieros tenían que apoyar a los matreros infelizmente para que no los atacaran o no los robaran como conocía para él. Sández se dio cuenta que estaba en presencia de un hombre muy inteligente muy astuto que no tomaba que no bebía solamente sus gauchos y ellos lo hacían y entonces no pudo agarrarlo no pudo ya a la guarida de él y fingió retirarse y decía a todos que se retiraba que se iba esperando la oportunidad de poderse encontrar de poder agarrar y cumplir con la orden que le habían bajado de apresar al Paraguay apodo que tenía este matrero que asolaba toda la campaña del Quehuay hasta que se presentó una oportunidad de una yerra en una de las grandes estancias del Paisandú en las costas del Quehuay que tenía más de 15.000 cabezas de ganado y que esa fiesta iba a durar varios días había yerra y había baile el primer día no se presentó al Paraguay porque hizo un reconocimiento si estaba la gente de Sández pero como no lo encontraron al segundo día se acercó con sus hombres y Sández sabía que este hombre que este matrero se iba a acercar a esa estancia y se apareció con su gente 24 soldados y rodearon el establecimiento en forma de herradura el Paraguay cuando se enteró de esto que tenía un caballo muy veloz muy veloz disparó montó a caballo y les dijo a sus compañeros que la cosa estaba fea que afuera estaban Brocio Sández y que había que salir peleando matando o muriendo y casi todos murieron menos él y Sández había dado la orden de que no lo apresaran porque al Paraguay él propio quería agarrarlo y lo persiguió o lo persiguió hasta las costas del Quehuay a 20 cuadras aproximadamente como relata Juan Lindolfo Cuesta y lo relata Augusto Yulkin y también el doctor José María Fernández Saldaña en su biografía en Uruguay a 20 cuadras antes de llegar a los montes el Paraguay mira hacia atrás y ve que Sández viene solo y entra a soferenar el caballo para enfrentarlo y lo enfrenta Sández que venía con sable en mano se da cuenta que el Paraguay no tiene sable envainó el sable y sacó su daga Paraguay hombre confiado en su fuerza en su estatura en su experiencia levantó el brazo para tratar de pegar un tajo profundo pero Sández fue mucho más veloz y cuando él levantó el brazo Sández se agachó y le pegó una puñalada que lo abrió inmediatamente el gaucho se dio cuenta que estaba peligrando su salud su vida taloneó el caballo y disparó y aunque como dicen estos biógrafos que estamos hablando el caballo de Sández era un parejero que no había quien le ganara desde Paisandú a la frontera igual el caballo de este materno lo dejó de lado y Sández como se lo comentaba Juan Lindolfo de Cuesta después con la pena de que se le iba al materno porque si entraba en el monte él sabía que no lo iba a encontrar más y de repente vio que el materno se agachaba y se apretaba en el cuello del caballo y que empezaba vio un gran rastro de sangre que estaba cayendo del caballo y de repente vio que el caballo paró y se acercó con cierto recelo pensando que podía ser un truco del materno pero vio cuando se acercó del todo que estaba con sus brazos abrazado al cuello del caballo y con los ojos brillantes estaba muerto le había pegado tal puñalada mis amigos similar a aquella que le hicieron Juan Moreira cuando peleó con el cordobés que dice que fue tan grande la puñalada que le pegó al cordobés que la punta del facón de Juan Moreira se insertó en el horcón del rancho de la pulpería fue tan grande la puñalada que le había pegado que el hombre no pudo aguantar cuando llegó la policía y los otros maternos y el gauchaje de la zona no podían creer que Ambrosio Sande de una estatura muy pequeña pudiese haber vencido en un duelo tan típico de la campaña a nada más y nada menos que al Paraguay a tal punto que su cuerpo mis amigos quedó insepulto durante once días porque todos los vecinos de 40 leguas la redonda querían venir a ver el cuerpo de insepulto matriero el Paraguay el Paraguay el Paraguay el Paraguay